¿Qué le hizo chicos? ¿Los está curando? Le metió un cachetadón ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Guácala chicos! ¡Oh! ¿Quién ha llegado? El titán bocina Y llega el cameraman mejorado Y le dice, no, no, no Llega un ejército alrededor de él ¡Oh! Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy reaccionaremos a Esquividitoilet58 Además veremos también el 57 Y lo que teníamos pendiente desde nuestra última video reacción Esto se va a poner bastante, bastante épico Así es que todo mundo agárrese de sus asientos Que se viene la video reacción de los Esquividitoilet Comenzamos chicos Y miren como estamos viendo en primera persona Al titán cameraman mejorado Han mejorado este titán cámara Y vean como está destruyendo ya Todos los Esquividis Pareciera que es indestructivo ¡Hola! Vean ese poder ¡Hola! Dejó la pura calavera Puro huesito de Esquividitoilet Atentos chicos ¡Uy! Madre mía Se está poniendo complicado Se está poniendo tenso el asunto ¡Uy! Dispara ahí varias veces ¿Lo acabó? ¡No! ¡No lo acabó! Y le da un golpe ahí Un izquierdazo Lo deja chamuscado Y le levanta chicos Le baja Y se fue chicos A la coladera Hemos rescatado a alguien Un amigo pequeñín Cameraman Ha sido rescatado Y vean ahora Le manda a llamar a todo el ejército ¡Uy! 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 Esto se va a poner bueno chicos Alguien está despertando ¡No! ¡Es un cameraman Cine un bracito! ¡Uy! ¡No puede ser! Un Esquividi está cerca ¡No! 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 ¡Rápido! Llegó otro cameraman ¡Ja! ¿Cómo lo ayuda chicos? ¡Ay no! ¿Y esos que llegaron ¿Quiénes son? Ok, ok Creo que son amigos ¡Son amigos! No pasa nada chicos Llegaron Llegaron helicópteros Cameraman También ahí apoyar, auxiliar Es que está todo Ya muy tenso, chicos ¿Y esa señorita quién es? Dice que todo like, que todo bien De pronto se ve que se están acercando ya Varios Skibity Toilets ¿Y qué está pasando? ¿Por qué suena así? ¿Qué? ¡No! ¡Olo, olo, olo! ¿Se puso roja y empezó a disparar? No estoy entendiendo, chicos Ok, 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 ok ¿Qué le pasó? ¿Por qué se puso roja? Ah, es como un superpoder Que tiene Ah, menos mal, pensé que se estaba volviendo mala O algo así Está el cameraman, chicos, mejorado El titán, disparando a todos Los Skibity's que puede ver por ahí Ay, madre mía, ahí anda en bocina También ¿Quién llegó? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Hola, chicos! No puede ser Están llegando Skibity's más poderosos También, pero el titán está Muy al pendiente de todos Desapareció de la nada Uf Uf, pero parece que está todo bajo control Chicos, con el titán Parece estar todo bajo control Es que con ese tanque Que está llegando ahora, chicos Definitivamente los cameraman Van a dominar el mundo Nada va a poner contra ellos A ver, estamos ya en una nueva toma Y podemos ver que está uno Sentado en un Skibity, chicos Uy, no, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Atentos ¿Qué le hizo, chicos? ¿Los está curando? Le metió un cachatador Uy, cuidado Los arañas, chicos Son los que más miedo me dan Porque son muy, muy rápidos ¿Eh? Vamos a ver cómo detienen a ese araña ¡Holo! Miren, 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 miren ¡Oh! Lo dejó ahí todo electrocutado Ok, perfecto ¡No! ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Quién hizo eso? Uy, chicos Les están quitando Todas las cabezas de cámara No ¿Eh? ¿Es uno de la televisión? ¿Es un TV man? ¡Hala, chicos! ¿Y ahora qué? ¿Está poseyendo algunos? A ver ¿Las teles son buenas O son malas? Estoy algo confundido ya, ¿eh? Atentos ¡Hey! Miren, miren, miren Lo iba a abrazar Un cameraman Y desapareció de la nada Vamos a ver ¿Qué les están inyectando? Porque no estoy entendiendo Muy bien eso, chicos Vean cómo ya está Toda la ciudad Hecha polvo Hay un montón de arena Y los esquividis voladores También empezaban a atacar Pero rápidamente los electrocutan Y caen, chicos Llega uno de tres cabezas Pero igual El titán cameraman Los destruye en un instante, chicos Los golpetea entre los edificios Vamos a ver qué pasa después de esto, chicos Porque el desastre está a todo lo que da Y parece que ya no hay esquividis Que puedan destrozar A los cámaras A ver qué pasa ahora, chicos Llegó un tipo ovni esquividi Pero yo creo que el titán Sin problema lo va a derrotar A ver ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Guácala, chicos! Un esquividi Zombie Calavera Que vomita Pero también No fue nada para Para el titán, chicos El titán lo acabó Súper rápido Vamos a seguir viendo Pero es que esto está muy feo, chicos Esto está muy feo La pelea está un poco tensa Empiezan a derrotar ahí Los cabezas de tele A los esquividi Vemos que dice Tanque destructor Ay, no Ay, no F en el chat ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está el tanque? Te dice la televisión La televisión está súper chida Porque desaparece de la nada ¡No! Un cameraman Está corriendo, chicos Lleno de fuego Hay explosiones ¡Oh! ¿Quién ha llegado? El titán bocina Pero poseído, chicos No puede ser Va a haber lucha de titanes, eh Lucha de mutantes ¡Se viene la pelea del siglo! ¡Madre mía! El titán bocina Ha regresado Y mejorado ¡Madre mía, chicos! Esto ya es Esquividi 57 ¡Madre mía! Estamos viendo Cómo el titán bocina Mejorado Está destruyendo Todo también Muestra todo su poder Y llega El cameraman Mejorado Y le dice No, no, no ¿A dónde vas? Condenadote Y empieza la lucha, chicos El titán de cámara Tenía un escudo Es más grande El cámara Que el bocina, eh Lucha de titanes Está el Tomaidaka La pelea del siglo ¡Madre mía! ¡Qué golpe de estando! En eso llega Uno de los boss De los Esquividi Toilet A apoyar Al titán bocina ¡Madre mía! ¡Madre mía! No quisiera estar yo Ahí abajo De esa destrucción, chicos Me harían picadillo A ver ¿Qué está pasando? ¿Alguien se le montó? ¡No, amigo! ¿Por qué hiciste eso? ¡No, chicos! ¿Por qué un mini se le montó? ¡Era imposible! Y vean ahora el bocina Está sacando todo su power ¡Esto se está poniendo muy loco! ¡Vean eso! ¡Pum! Golpanazo Todo tiembla, chicos Es una destrucción masiva De la ciudad Entre esta lucha ¡Uy! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué has hecho, amigo? ¿Qué has hecho, amigo? Con el titán camera man mejorado Nadie se mete ¡Cuidado! Que llegó un parásito ¡Pero nada! ¡Hala, chicos! Le aplastó la cara así Con el puño ¡Hala! Llegó el TV Al parecer lo va a arreglar, chicos Le va a quitarlo poseído ¡Uy! Esperemos que sí Miren, miren Le agarran las manos Le agarran las manos ¿Creen que lo puedan curar? Atentos, chicos Que acaba de llegar el boss De los Skibidys Hace mil caras Súper raras, chicos Vean, ya se va Ya se va Creo que está viendo Que lo estamos logrando, chicos El mutante de bocina Está muy, muy cansado Vamos a ver Qué hace el TV man Ha bajado, chicos Desaparece un poco ¡No! Varios Cameraman Quedaron aplastados Le quitamos el parásito ¡Rómpelo! ¡Sí! Ha sido roto el parásito, chicos Todo estará bien Todo estará bien, bocina Miren, está volteando A ver todo lo que causó Y está muy apenado Pero sabemos Que él no quería hacerlo Se va, chicos Se va, se va Pero todo bien Todo bien Excelente Todo está saliendo Perfecto, chicos Pero continúa Esto es ya Esquividi 58 La parte 1 Uy, chicos Todavía hay muchos tipos De esquividis ahí Vean ese Ese es el esquividi Batería Y ya llegó El bocina El botán de bocina Mejorado Ha llegado, chicos Y llegó molesto Molesto con los esquividis Por haberle metido ahí El parásito Y haberlo hecho malo Vean eso, chicos Trae todo el coraje Todo el power Y empieza a disparar Llega un ejército Alrededor de él ¡Oh! ¡No! Le dispararon horrible Pero no le pasó nada, chicos Porque va a sacar su poder El giratorio Poder giratorio, chicos Madre mía Creo que se acabó con todos Y ha llegado ahora El mutante cameraman A apoyar también la situación Creo que todo está Bastante bien ahora, chicos Parece que el final Está cerca Madre mía Así es como Hemos terminado esto Pareciera que Con los dos mutantes En contra de los esquividi Toilet Todo se va a arreglar Aunque tengo mis reservas Y mis dudas Podría ser que llegue Un nuevo personaje Un nuevo mutante También, tal vez ¿Ustedes qué es lo que piensan Que va a pasar? Díganmelo aquí abajito En comentarios Por ahora Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Si les ha gustado este video No olviden dejarme Un buen like No olviden suscribirse Activar campanita De notificaciones Mega importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Muchísimas gracias a todos Por su apoyo No me enrollo más Saben que los quiero un montón Y que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy